Me parecía poco cantaros una canción y marcharme, así que voy a cantaros otra. Siempre que canto esta canción, cuento una historia previa. Mi madre siempre me contaba que la abuela María, la mujer del abuelo Vito, no suele ser muy buena, también era muy valiente. Una mujer muy valiente. Acabada la guerra, andaban por el monte, lo que allí llamábamos los fugaos, aquí en Levante, los maquis. Y en una madrugada se escuchó un tiroteo encima del ribón, donde ellos vivían, en un prado precioso que se llama El Collado. Y allí entre la hierba había dos chavales acremillados a tiros y al lado los guardias esperando seguramente la llegada del juez. Y cuando empezó a amanecer, la gente del pueblo sumió, se acercó cantalosamente a ver qué había pasado. Y los guardias muy nerviosos gritaron atrás o disparamos. Y María también lo escuchó como los demás, pero ella se despegó del resto y fue caminando hacia ellos. Y cuando ella estaba muy cerca, uno de los guardias fuera de sí le dijo, alto disparo. Ella siguió, siguió, llevó hasta los chavales, sacó un pañuelo del bolsillo, les limpió la sangre de la cara, les cerró los ojos, se dio media vuelta y bajó para la ribón. Con esta historia que me contaron tantas veces, empecé a escribir la historia de María Coraje. Gracias. 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 Gracias.